Un corazón No tiene límites ni reglas a la mar Tampoco pide nada, cambio al entregar Sin titubear todo lo va Por lo que veo así es el mío Que solo quiere estar contigo Sin importarle lo demás Un corazón enamorado Aunque termine derrotado Siempre dará por completo su amor y pasión Aunque esté equivocado Por eso vivo para amarte Para pedirte y suplegarte Que siempre estés junto a mí Para hacerme feliz Y esto nunca se acabe Lo encontrarás en otro lado Porque aquí tienes reservado Un corazón enamorado Y aquí Yo sé Un corazón Que solo tiene para ti exclusividad Sin condición Todo te puede perdonar Pues como tú No hay nadie más Y aunque me fuera una y mil veces Mi corazón por lo que siente Siempre me haría regresar Un corazón enamorado Aunque termine derrotado Siempre dará por completo su amor y pasión Aunque esté equivocado Por eso vivo para amarte Para pedirte y suplicarte Que siempre estés junto a mí Para hacerme feliz Y esto nunca se acabe Lo encontrarás en otro lado Porque aquí tienes reservado Un corazón enamorado Un corazón enamorado